Mucha gente opina que ya no le deberían dar foco a Tristan, Tristan, que en realidad es Tristan el hijo de Yair, pero pues creo que también si le sirve de publicidad para que siga adelante, para que trabaje, porque él quiere y está haciendo música, pues no está mal, al final no está, ay, me pegué, no está hablando mal de Yair, de su papá, dice que él le enseñó a salir adelante, a no quedarse de brazos cruzados, ahorita ya no vive en la calle, está en un Airbnb, entonces pues no tiene nada de malo, malo si hablara mal de Yair, entonces sí, ahora él dice que ya está limpio, que ya no está consumiendo sustancias fuertes, solamente la hierbita que hace reír, entonces bueno, eso dice él, y que fuma y que toma, o sea, de los mal es el menor, diría yo, pero bueno, ya veremos cómo se desenvuelve, esperemos que realmente esté buscando salir adelante como cantante, y bueno, pues que deje atrás los vicios, él dice que no quiere estar en clínicas, que es lo que Yair hizo mal, y lo reconoce, o sea, eso es lo que dijo Yair, meterlo a cinco clínicas de rehabilitación que no son caras, lo que le sigue, en la última tenerlo tres años ahí a fuerza, y entonces cuando sale lo retomó, retomó los vicios, él dice, yo no quiero estar en clínicas, lo estoy haciendo yo solo, y sé que sí puedo, entonces bueno, ahí queda muy claro para que no crucifiquen a Yair, Tristan dice que él puede solo, y que puede dejar las adicciones y los vicios solo, dice que lleva un año, nueve meses, sin consumir lo que él acostumbraba normalmente, que es algo más barato que el polvito blanco, porque dice que el polvito blanco es para los ricos, y él consumía otras sustancias, Dulce sigue indignada con Lucía Méndez, pero ya no quiero hablar de Lucía Méndez, porque luego piensan que uno se ensaña, pero hablamos de lo que vimos, a ver, recuerden que si ellas, las actrices, los actores, hacen una película, una obra de teatro, un reality, cantan, actúan, lo que sea, se puede hacer una crítica y dar una opinión, que ese es nuestro trabajo, que a veces las críticas y opiniones no les gustan, está correcto, pero es la opinión que tenemos, porque cuando uno hace algo hacia el público, pues lo único seguro es que cada quien va a interpretar lo que quiera, y puede decir me gusta o no me gusta, y decir por qué. Ahora, yo entiendo que cuando son fans de un artista, los defienden a como de lugar, y eso está bien, pero consideren también que pues los demás podemos dar una opinión de un trabajo público, no hablamos de su vida, pero ahora en los realities, hacen pública su vida privada, y luego se enojan de que uno comente, entonces de Lucía no voy a decir nada, pero de Dulce, pues ella dice, lo dice Dulce, que definitivamente la amistad se terminó, que pues en esta ocasión ya no hay marcha atrás, porque a ella sí le dolieron a Dulce los insultos que hizo ella dentro y fuera del reality, y además pues ya ven que trajo hasta el vidente para demostrar que no fue invento de Dulce, ni fue una estrategia planeada, los chats en donde Lucía hablaba mal de ella, en texto y en audio, ahí están, eso es lo que dice Dulce. Ivonne Montero le entró también a la moda de los corridos tumbados, y estuvo en la filmación de su nuevo video, ahí comentó sobre su encuentro con Araceli Arámbula, porque es amiga de ella y la fue a ver al teatro, y la verdad que buena compañera Araceli, de estar pendiente, porque pues había pasado Ivonne por momentos difíciles, con todo lo del pleito de Olivia Collins, y la fue a apoyar, y a su vez Ivonne apoyó a Araceli, porque acababa de fallecer su mami, entonces pues que bueno, para eso son los amigos, para apoyarse. María Antonieta de las Nieves dice que pues ella va a tener realmente una pequeña participación en la bioserie de Chespirito, y bueno, hay una actriz que la va a interpretar, igual que Edgar Vivar, son pequeños bites, digamos. Además reacciona ante las últimas declaraciones de Florinda Mesa, cada quien tiene su opinión, hay quienes piensan que Florinda Mesa está como haciéndose la víctima, cuando de víctima no tiene nada, pero bueno, ella dijo que no ha demandado, pero creo que fue una advertencia de si no me escuchan voy a demandar, yo también pienso eso, porque muy suavecita, muy suavecita, pero sí dejó en claro que ella también era la autora, que ella también tiene que estar relacionada, que la han ignorado, que ha hablado y no le han contestado, entonces esto es una probadita de lo que va a suceder más adelante. Hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Gracias!